Música Sí, comenzamos con la Semana Santa, con el Domingo de Ramos, que es una de las celebraciones más lindas, ¿no?, donde mucha gente de todas nuestras comunidades participa, ¿no?, y que, bueno, están todos invitados a poder participar, a poder acompañarlo a Jesús en esta entrada triunfal en Jerusalén, que nosotros todos sabemos que, bueno, Jesús entra, todo el mundo lo aclama, pero después sabemos que Jesús va a entregar su vida en la cruz. ¿Esto se va a dar el próximo domingo aquí? Aquí en la parroquia, Nuestra Señora Rosario, tendremos la bendición de los Ramos a las 9 de la mañana, y por la tarde, en la Catedral de San Miguel, participaremos de la misa de los 30 años, de la Renovación Carismática Católica, que también va a bendecir nuestro obispo los Ramos, y celebrar la Santa Misa de Sanación, en la cual participarán distintos sacerdotes y también el Seminario Diosesano de San Miguel. ¿Esto va a ser el domingo a qué hora? El domingo a las 4 de la tarde. ¿En la Catedral de San Miguel? En la Catedral de San Miguel. Bueno, Padre, ¿el mensaje para toda nuestra audiencia del Noroeste del Gran Buenos Aires en estas tan importantes celebraciones? Y bueno, estamos en un año muy especial, tanto a nivel eclesial, que es el año de la misericordia, el año donde se nos invita y el Papa Francisco nos ha invitado a poder experimentar el perdón de Dios y poder dar el perdón también a los hermanos, el poder acompañarlos en sus distintas situaciones de vida. Pero también estamos en un año especial para nuestra patria, donde creo que las crisis o las dificultades son una posibilidad nueva para poder implementar, ser creativos, también poder ayudar a los hermanos más. Ya hemos escuchado que han hecho esta heladera solidaria en distintos lugares. Qué bueno que haya personas que tengan esa creatividad. Bueno, que también veamos en este año una posibilidad, una posibilidad, y no verlo desde el lado de lo negativo, sino del lado de la fe y de la esperanza. Entonces, esta Semana Santa, donde Jesús muere en la cruz, donde Jesús nos muestra su corazón abierto, su misericordia total, que también lo podamos acompañar y poder también pasar a la resurrección entregando misericordia a los hermanos. Gracias. 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 Gracias.